Yo soy Juan Manuel Palacios, actualmente director para la región de América Latina en Gimenton. Trabajo tanto con las regiones hispanohablantes como portugueses hablantes. Ok, tengo más o menos 27 años trabajando para el sector no lucrativo en varias organizaciones, tanto de cooperación internacional como de organizaciones nacionales e internacionales. Estoy en la consultoría más o menos hace 20 años, trabajando especialmente la parte de gerencia de proyectos, pensando en diseño, planificación, monitoreo, evaluación de proyectos y trabajando también en la parte de finanzas para la sostenibilidad organizacional.